La mitad de los españoles escucha, al menos una vez al mes, un audiolibro o un podcast cuya audiencia creció un 16% en 2023 respecto al año anterior. Estos datos se desprenden del estudio Audible Compass 2023, que concluye que el 77% de los encuestados ha consumido audioentretenimiento en el último año. Una alternativa que también fomenta la lectura, según matiza el responsable de Audible en España e Italia, Juan Maizeras. El 88% de los encuestados manifiesta que escuchar audiolibros le hace leer más igualmente, por lo que fomenta el hábito de lectura. Y luego también tienes más del 80% de las personas encuestadas manifiestan que aprovechan otros momentos del día donde no pueden leer para poder escuchar igualmente audiolibros o historias narradas. Para el 86% de los encuestados, el género es el factor decisivo a la hora de elegir un audiolibro, seguido por la potencia atractiva del narrador para un 85% de ellos. Precisamente, Clara Lago o Jordi Boisaderas ponen voz a parte de las 21.000 historias en castellano que componen el catálogo de la compañía que ha experimentado un crecimiento superior al 200% en sus tres años en España. Estamos haciendo un catálogo todavía más fuerte para el año 2024, donde vamos a lanzar grandes novedades, como por ejemplo con Vargas Llosa, con Aitana Sánchez Gijón, narrado por Aitana Sánchez Gijón, que son dos obras de teatro, John Fox, que es el último premio Nobel, vamos a lanzar el título en diciembre de John Fox y estamos trabajando muchísimo en la ficción sonora. A nivel europeo, los profesionales del sector señalaron que los lanzamientos conjuntos entre el audiolibro y la obra física llegan a multiplicar hasta por tres las ventas totales, una respuesta con la que los lectores pueden poner voz a sus personajes favoritos encontrando los matices sonoros en todo tipo de contenidos.